más necesito, estamos ubicados en el kilómetro 32 y medio en el destino de Traca, Jutepec están sobre la autopista, carretera hacia San Salvador si viene de San Vicente si viene de San Vicente, a la otra si se dirige desde San Salvador, están ubicados a mano derecha en el kilómetro 32 y medio a un kilómetro del puente de Monte San Juan de allá a acá un kilómetro ahí le tiene disponible lo que sería tilapia y conejo, verdad? pues de todo un poco, puede haber tilapia, conejos, gallinas y a través cuando quieran un arreglo floral también hacemos arreglos florales ahí les hago, llevan bastones, parazones, caribejas o sea de la flor que hay, de esas se hacen los arreglos vaya, miren como está de gran si, está bonito ese mira, ese está todo parejo si, está bien bonito ah, la jabón la jabón bueno amigos, con este video nos vamos a despedir en este pequeño reportaje pues acá visitando a la señora Eduriges y pues como podemos ver acá están los criaderos pues ya vimos también que están ahí sacando peces para comercializar pues ya vieron también el tamaño que tienen los peces y pues ahí pudieron ver el tamaño más grande está de 2 por libra dice hay de 3 por libra y de a 3 por 2 libras también así es, pues para quien quiera visitar ya dimos ahí la dirección y pues el precio de la libra sería a 2 dólares por libra y pues como pueden ver van a consumir pescado a 2 dólares libres van a consumir pescado fresco recién sacado de los criaderos pues ahí está este pequeño video amigos para compartir con ustedes y pues bueno amigos nos vamos a despedir con estas imágenes y pues nada si les gustan estos videos suscríbanse a mi canal que vamos a seguir haciendo reportajes para que ustedes puedan ver los trabajos que se hacen acá pues en estos lugares ya dimos la dirección ahora pues si los quieren los pueden venir a visitar aquí los esperamos con todo gusto los esperamos acá bye